Gente, muy buenos días, tardes o noches, les habla su colega Ceres Bloderman, el duque de la mancha de catsup, trayéndoles un nuevo video. El día de hoy quiero hablar acerca de los 5 sucesos más raros y paranormales, por no mencionar extraños, que han ocurrido en la cuarentena. Así que dicho sin más, pues comencemos con el video. En el puesto número 5 coloco lo que vendría siendo el perro comiendo cereal. El perro comiendo cereal fue uno de los primeros memes y sobre todo anécdotas más aterradoras surgidas en este periodo de la cuarentena. Y es que por una parte se tomó como un meme bastante gracioso y por otra parte se tomó como un meme oscuro o como una anécdota oscura. Ya que como tal el relato se cambia y se describe de tal forma que en ocasiones nos pone a pensar que probablemente el perro comiendo cereal no solamente habría sido una experiencia o algo sacado de la imaginación de alguien. Sino que también pudo haber sido una persona disfrazada con el traje de un perro haciendo uno de los actos más extraños al invadir una casa. Pero sin lugar a duda este fue de los primeros memes o avistamientos o cosas paranormales que comenzaron a surgir dentro de la cuarentena. En el puesto número 4 coloco a la cabra columpiándose. Otra historia, anécdota y sobre todo video que invadió internet y se viralizó fue la cabra sentada en el columpio. Una imagen bastante perturbadora, un video bastante aterrador y sobre todo bastante misterioso por el simple hecho de que muchos nos preguntábamos qué era lo que pasaba con esta cabra y tratábamos de encontrar la forma o más bien ver las expresiones faciales de cómo se reía. El relato detrás de esta implicaría la posesión de este animal y sobre todo marcaría cómo una serie de personas estaban siendo aterrorizadas por este ser. Ya que no solamente el que la grabó aparentemente pues habría sido aterrorizado. Un meme que también más que meme pasó a ser una anécdota bastante aterradora y sobre todo perturbadora del universo de Facebook y YouTube. Ya que en estas dos plataformas fue donde su video se difundió y se viralizó de mayor manera. En el puesto número 3 coloco el ataque de los avispones asesinos a Estados Unidos. Una profecía de los Simpson que se hace realidad y de que Estados Unidos cayó bajo el ataque de las avispas tígeres tailandesas. Unas avispas bastante grandes y sobre todo bastante peligrosas ya que dos de ellas sirven para matar a un ser humano. Su picadura es muy dolorosa y sobre todo se desconoce la razón de por qué ocurrió tal invasión y tal ataque. Y es que tras este acontecimiento mucha gente está diciendo que esta cuarentena o esta época está siendo la revancha del reino animal contra los seres humanos. Tal y como ocurrió durante años o más bien durante cuando ocurrió hace siglos con la peste bubónica que también fue una enfermedad traída por un animal. Sin embargo esta vez sería la venganza del reino animal contra los seres humanos ya que gran parte de los acontecimientos que están ocurriendo pues tienen que ver con animales o con situaciones relacionadas a ataques de animales. En el puesto número 2 coloco la desclasificación de los archivos OVNI. Estados Unidos hace poco desclasificó lo que vendrían siendo avistamientos de OVNIs y más que nada confirmó la existencia de estos. Básicamente Estados Unidos acaba de admitir que los extraterrestres o formas de vida alienígenas no solamente son reales sino que al parecer ya habrían visitado la Tierra en más de una ocasión. Y aunque no hayas clasificado del todo los archivos del Área 51 y cosas bastante similares podríamos decir que sería cuestión de tiempo para que estos lo afirmaran. Y si ellos están haciendo esto es porque algo quizás mucho peor está a punto de llegar. Y finalmente en el puesto número 1 coloco los extraños avistamientos en TikTok. Últimamente se está descubriendo en la plataforma TikTok una serie de videos extraños que están conectando con diferentes hechos. Los cuales podrían abarcar no solo hechos perturbadores como avistamientos de fantasmas, sombras, entre otras cosas. Sino también posibles motivos o posibles indicadores que mostrarían un atentado u homicidio contra otra persona. Ya que una serie de videos se ha estado filtrando en YouTube donde aparentemente se muestran escalpelos, cuchillos y personas estando a punto de ser asesinadas. Videos que desgraciadamente la plataforma no ha tirado y que podrían estar presentes aún hasta el día de hoy. Y bueno gente espero hayan disfrutado del video. Si es así dejen like, comenten y suscríbanse. Les habló su colega Cires Bloderman deseándoles como se...